Pienso que la vida solo es una, por eso yo quiero vivirla a lo intenso Cuando estoy en vaca flaca yo nunca me aguito, yo prendo un incienso Fiel creyente de Dios aunque casi no le hablo, casi no le rezo Mi madre es la que hace eso, por eso no faltan los pesos Nunca dejo las cosas a media, yo las termino si las empiezo Tengo pocos amigos, a todos los cuento con los dedos Y ya bájale la envidia pa' que vean como le suben los ingresos Y disfrute del proceso, vívalo pa' que no se lo cuente Sin creer ese mero mero, que aquí todos son iguales, aquí todos son de cuero Que me vieron bien vestido y manejando un carro nuevo Fue porque yo le metí huevos, no se crea que esto es suerte Años en esto es que llevo, no me ven pasar el tiempo porque siempre me renuevo Empecé bien endeudado y ahora ni a un cabrón le debo Porque me miré en el espejo y me dije cabrón yo puedo Y me dije cabrón yo puedo Y lo bueno se tarda, la conciencia tranquila es un arma Pisa fuerte, pisa con calma, no le vendas al diablo tu alma Si el del lado se cae lo levanta, lo que sea que venga lo aguanto No me importa de aquí hasta cuándo, de mi gente yo tengo respaldo Duelen las mentiras, también duele la verdad Tú decides el camino que quieres cruzar Viva yo pa' que no se lo cuente Sin creer ese mero mero Que aquí todos son iguales, aquí todos son de cuero Que me vieron bien vestido y manejando un carro nuevo Fue porque yo le metí huevos, no se crea que esto es suerte Años en esto es que llevo, no me ven pasar el tiempo porque siempre me renuevo Empecé bien endeudado y ahora ni un cabrón le debo Porque me miré en el espejo y me dije cabrón yo puedo Y me dije cabrón yo puedo Y me dije cabrón yo puedo